Es buena noticia porque ya es la segunda oportunidad de que lo pedíamos, que se nos concediera ese rol en el proceso a principios de la investigación, en el mes de septiembre cuando se había girado una compulsa de la justicia provincial a la justicia federal y en diciembre cuando pasó toda la causa, cuando la investigación quedó en manos del fiscal directamente del oficio y la fiscal, allí volvimos a reiterarlo, en su momento hubo un dictamen de los fiscales que recomendaban esperar hasta que se agotaran las medidas que se estaban llevando adelante de investigación sobre mi representado y sobre su familia. Al día de la fecha, y ya desde hace un tiempo atrás, esas medidas están agotadas, es decir, se han llevado adelante por completo, no ha surgido nada. Estas medidas de investigación hacían referencia a, hacen referencia, mejor dicho, a que no hay nada que haga pensar que la desaparición de la niña tiene alguna relación con vínculos, con conductas, con comportamientos del papá y su familia, no hay nada que haga pensar eso, por eso es que, como digo, se agotaron las medidas investigativas y allí no hay nada. Entonces ahora se nos concede esta calidad, este rol de querellante. Fuimos invitados en varias oportunidades a participar de las medidas de prueba, pudimos conversar mucho con el fiscal Rachiti, con quienes se conducen la investigación y siempre estuvimos al tanto de la causa. En ese sentido el trato que ha recibido en la justicia federal es muy bueno, además está acompañado en forma permanente por un equipo de psicólogos que lo asiste a él y a toda la familia. Así fue durante la reconstrucción, es terrible para un padre no saber cuáles son las tareas que se están llevando adelante para encontrar a su hija. Ahora eso ya no ocurre así, hemos empezado a leer la causa que es muy voluminosa, como digo, algunas partes ya la conocíamos, pero en su gran mayoría no.